Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar de Las eliminatorias sudamericanas Son el Diablo Fecha 3 y 4 para el Mundial de Qatar Y de lo lindo que es esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente sin hacer largas pausas O carmen blanco, también les recuerdo que a algunos de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25 Y así pareciese que hablo un poco más normal Entonces, estaba pendiente el video de análisis de la fecha 3 y de la fecha 4 Ya analizamos algunos partidos, los dos de Chile y el de Colombia, el de Ecuador-Colombia, ¿cierto? Lo analizamos Y te habíamos hablado un poco de todos los partidos en general En el video que se hizo en directo Y también en la previa contra Venezuela Se habló un poco del partido anterior que jugaron contra Brasil Pero vamos a repasar un poco entonces El resto de la fecha Vamos a comenzar con el partido de Bolivia contra Ecuador Quizás el más simple de analizar Ya habíamos mencionado, ya vamos a suponer que Ecuador Ataca para esa zona Y ya habíamos mencionado que Bueno, jugaron en la altura Pero Ecuador supuestamente también Ellos juegan en la altura, en Quito Aunque no es No es igual que en La Paz Pero les fue bien Pudieron instaurar, ¿cierto? Su juego Que ya lo explicamos en ese video De Colombia Porque recibió los seis goles Pudieron instaurar ese estilo de juego A pesar de la altura Especialmente en el segundo tiempo Que es mucho toque, mucho toque Por los lados Y luego Ellos Van y horizontalizan el ataque al final Y básicamente por ahí pasó el partido También Bolivia Habíamos dicho que César Farías no sabe jugar en la altura Cómo dosificar Y lo otro que dijimos Fue Que este Bueno, no lo dijimos Pero que también Es importante mencionar Que básicamente Quizás en la eliminatoria pasada El arquero de Bolivia Lampe Ya en algunos partidos Donde jugó muy bien A Bolivia le fue bien Pero ahora Se le está haciendo más complicado Tapar ¿Ok? Pero obviamente Tendría que tener siempre Un desempeño Muy bueno Para que no Consiga gol Porque recibe Recibe muchos ataques ¿Ok? Pero entonces básicamente Ecuador Pudo Dominar su sistema de juego O sea Implementarlo Que es el toque lento Y luego rápido al final Argentina-Paraguay Argentina jugó contra Paraguay Y básicamente La cuestión fue que subestimaron Nos da la impresión Subestimaron A El equipo de Paraguay El equipo de Paraguay Porque lo que hicieron fue Básicamente Lo discutimos un poco Lo mencionamos En el Video En el directo ¿Cierto? Que Mandó A sus dos Laterales para allá Y básicamente Estaba jugando con tres Y muchos jugadores Al ataque Ya donde este Tercer Defensor Era Paredes El mediocampista Defensivo El número cinco Y básicamente Eso fue a la línea De tres En algunos pasajes Del partido Cuando Estos no podían regresar Entonces quizás Tomaron mucho riesgo ¿Ok? Quizás debieron perder El partido Incluso Argentina hizo el gol Cuando jugaba peor Entonces quizás Por allí Ya salvaron Un Buen Empate Pero Argentina Básicamente Empezó con Estos tres Con estos tres Defensas ¿Ok? De los cuales Eran dos Los dos centrales Y el mediocampista Defensivo Básicamente Por ahí pasó todo Paraguay Presionó muy bien Especialmente No todo el partido Pero especialmente Al principio Como lo viene haciendo En todos los partidos De eliminatoria Y El gol Que vino de un corner Fue Hay que mencionar Entonces la importancia De no dar corners Especialmente No entregar tiros de esquina Especialmente en jugadas Que no es necesario Porque no sé si el gol vino De esa jugada O hubo una jugada Donde Paraguay básicamente Regaló un corner No recuerdo si fue en la jugada Del gol O si fue en otra jugada Pero Fue lo que me llamó La atención Especialmente Con un equipo Tan fuerte ¿Ok? Hay que tratar de Evitar Esas Situaciones Luego viene el partido De Colombia Que también lo analizamos Colombia ¿Por dónde pasó? Pasó por acá ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que Queiroz Ya ataca En esa dirección Vamos a suponer Que Colombia Está atacando para allá Y básicamente Queiroz No pudo Imponer Su Forma de juego En el ataque ¿Qué cuál es? Básicamente Su ataque Va en una línea Diagonal Así Entonces Eso lo analizamos En un En dos videos En un video Que se llama Irán y la política Cuando Queiroz Dirigía a Irán Y también Tenemos un video Que se llama Así se le gana A los equipos De Queiroz Lo explicamos También En este caso Particular De Colombia Pero ¿Qué sucedió? Que ellos Estaban colocando A Cuadrado Acá Para que hiciera Esta trayectoria Y luego Tomaba el relevo A James Rodríguez Para el ataque La segunda parte De la trayectoria Pero Colombia Tiene Varios lesionados No sé exactamente Cuántos lesionados Tiene Y para resolver Esa emergencia Decidieron Colocar A cuadrado En su posición Original Que es allí Y entonces Se hizo muy Parecible Donde todos Los ataques De Colombia Pasaban Para acá Ya No hubo nunca Ese cambio De lado Digamos O esa transición Esa trayectoria Que siguen Los ataques De Queiroz Generalmente Y No pudieron Imponer Ese ataque Además Se hizo muy Predecible Que obviamente Los ataques Iban a ir Por cuadrado Y James Ok Entonces Básicamente Pasó por allí También la importancia De tener un jugador Como Cavani Ya que le pega Muy bien De primera Entonces Es un jugador Que gana tiempo Lo explicamos También con el jugador Cuando analizamos La fecha 16 Con el jugador Pasaporte Palacios Ya que no le pegaba De primera Entonces Pegarle de primera Obviamente Pegarle bien De primera Es muy importante Y ahí Cavani Hizo La El primer gol Fue muy bien Pegándole de primera Y luego El segundo gol Vino por rapidez Y Lo mejor de Colombia Quizás Fue el Que intentaron El juego aéreo Ya que es una De las formas Uno de los puntos débiles Que habíamos dicho De De Uruguay Aunque Suena Es un poco Contraproducente Porque Ellos son buenos En el juego aéreo Generalmente Pero habíamos mencionado Lo del arquero Y habíamos mencionado Que los equipos Siempre le temen Un poco A En lo que ellos Saben que es peligroso Entonces Por allí Fue donde Pero Colombia No Colombia tuvo Quizás las más caras Pero tampoco las convirtió Ok Por lo que estamos Comentando Que fue muy Predecible Luego tenemos El partido de Venezuela Que básicamente Lo explicamos Venezuela se metió Atrás Ya con todos Los jugadores Pero básicamente No lo vamos a colocar A todos Ya el arquero Que es muy bueno El de Venezuela Básicamente pasó Porque jugaron Con un triple Cinco Ok Tres mediocampistas Defensivos Ok Igual fue un buen De un planteamiento Bastante decente Siendo que Van con Brasil De visita Y Obviamente Si quizás Era buena idea Defenderse Pero Ya hablamos Un poco De ese DT El DT Peseiro Ya que mucha gente Piensa que Me equivoqué En el análisis Nos equivocamos En el análisis Porque Venezuela Ganó No Al contrario El análisis De Venezuela No pudo ser Mejor ¿Por qué? ¿Por dónde Vinieron los goles De Venezuela? Vinieron por Cuando Sacaron A Ese montón De defensores Que colocan En el medio campo Y colocaron A cuatro delanteros Entonces Venezuela Colocó a cuatro Delanteros Y Además El gol vino Por juego aéreo O No juego aéreo Pero Un pase aéreo Que fue exactamente Como dijimos O un córner Creo que fue Como dijimos Que Podían venir Los goles Y la debilidad Que era Ese jugador Pero bueno Ya ese partido Lo analizamos Pero lo Comentamos nuevamente Porque hemos recibido Comentarios De muchos Hinchas De la Vinotinto Donde Por ahí nos dicen Que nos equivocamos Pero no Más bien Fue súper Acertado Ya Ahora El partido De Paraguay Bolivia Que fue lo que sucedió Allí En el Paraguay Bolivia Bueno Almirón Fue baja Entonces Ahí ese partido Lo está jugando Paraguay De local Se le hizo muy complicado Y Una de las cosas Que sucedió allí Fue que Paraguay En este caso El DT Berizo Ya Paraguay Recibió Recibió Ataques Siempre por la izquierda Bolivia Atacaba siempre Por la izquierda Bolivia Por la izquierda Vamos a suponer Que ahí está El arquero Atacaban Y Berizo Nunca hizo nada Ok Esto lo tiro allí Para los Que siempre Nos piden Que Piensan Que Berizo Puede ser una opción Para la selección Chilena Definitivamente No No se dio cuenta Que lo estaban Atacando siempre Por la izquierda Y Una cuestión Bueno Paraguay Lo otro Que no tiene Básicamente Estilo de juego Definido Simplemente Van Al espacio Ok Y Berizo Nunca se dio cuenta De eso Y luego Si Algo remarcable Para este partido De Paraguay Bolivia Que terminó En empate Dos a dos Lo más importante A remarcar Fue el VAR Fue un buen Desempeño Del VAR Quizás El mejor Desempeño Del VAR De los partidos Que yo he visto Ok Cuando Antes que eso Implementar el VAR Y uno pensaba Lo que el VAR Podía hacer Este partido De Bolivia Paraguay Es Lo que yo pensaba Que el VAR Podía ser Debiese ser siempre así Así que si no han visto Ese partido De esa fecha Eliminatoria De Bolivia Paraguay Dos dos Véanlo Para que vean El buen desempeño Del VAR Eso es lo que uno Espera siempre Del VAR Fueron decisiones Muy muy acertadas El árbitro siempre abierto A revisar la jugada A conversarla Con el resto De los Árbitros Que están Ya atrás En el estudio Este Y fue muy muy Bueno el desempeño Ahora Uruguay Brasil También Los dos equipos Tuvieron ausencias Importantes Brasil Compensó La falta De jugadores Volviendo A su Formación Que estaba Utilizando La eliminatoria Pasada Que creo que es La primera vez Que lo utiliza En esta eliminatoria No estoy seguro Exactamente Si contra Venezuela La utilizó Porque Recordemos Que Venezuela Jugó muy defensivo Entonces Era más difícil No era necesario No era necesario Analizar Como estaba jugando Brasil Pero Entonces Ellos jugaron Así Ok Estos dos van acá Y estos dos van acá Entonces Volvió En este partido Nos imaginamos Que fue por Las grandes ausencias Volvieron a su sistema Que estaban Utilizando En las eliminatorias Pasadas Que era con un solo Menocampista Defensivo Y Estaban haciendo La jugada Que denominamos El avión Que es esta jugada Donde quedan allí Estos dos suben Un poco a ayudar Y ellos empiezan A pasar el balón Así Y luego Y luego lo pueden Originar el ataque Por allá Por allá O simplemente Por acá Desde afuera del área O avanzar Ok Hay un video Hay un video que se llama Así se le gana Al Brasil de Titea Ahí se explica bien Ese sistema Pero Básicamente Ellos Volvieron a ese sistema Que no lo habían utilizado Durante las tres fechas anteriores De esta eliminatoria Entonces Volvieron al sistema De la eliminatoria anterior El parado También fue el mismo Que la eliminatoria anterior Porque ellos venían Utilizando Un doble 5 Últimamente Y El partido A ratos Se mostró Monótono Uruguay Quizás Fue un poco Impreciso Entonces Por allí Básicamente Pasó el partido Aunque el partido Quizás Estuvo más parejo De lo que se piensa Ok Y luego Vino el partido Perú-Argentina Donde Básicamente Argentina Ocupó Una estrategia Muy parecida A la que Ocupó Chile Pero En este caso Argentina Jugó No subestimó Al rival Y jugó Más o menos Así Como venía jugando Antes Pero Con los tres Creo que así Arriba Ya ellos Venían jugando así Pero en esta Como que jugaron Así Pero jugaron Con Messi Vamos a suponer Que acá está Arquero Y atacan Para allá Jugaron con Messi Por este sector Ok Jugaron con Messi ¿Por qué jugaron Con Messi Por ese sector? Porque había que Atacar Por el lado De Advíncula Ok Pero no jugó Advíncula Jugó Corso Porque Como les fue mal En el partido Con Chile Pensaron que el problema Era Advíncula Entonces se colocaron A Corso Pero en realidad El problema No es Advíncula Ni Corso El problema Es Todo ese conjunto De Relaciones Asociaciones Que se van dando Que lo explicamos En un video Que se llama Cómo hacer Que el Perú De Gareca Sea un desastre Ok Entonces No es que dé lo mismo Pero da casi lo mismo A que jugador Coloquen allí Tienen que colocar A un jugador Con diferente estilo Si colocan Con parecido Estilo parecido Las debilidades Tácticas Se mantienen Ok Quizás Obviamente Se puede cambiar Un poco La debilidad Individual Puede Modificarse Pero tácticamente Pasó lo mismo Por eso colocaron A Messi De ese lado Para que hiciera Correr A Corso Para atacarlo Por allí Argentina atacó Mucho Mucho Por ese lado Y Entonces El gol Vino por el lado De Corso Este muy bien Lo de Paredes Y lo de El Nico González Por parte de Argentina Se estrenó La padula De titular Ok Quizás no era el mejor partido Porque estaba muy Fuerte Cierto Con Argentina Pero también En una de esas Podía responder Y el segundo gol De Argentina Vino porque Uno de los centrales No sé si los dos centrales De que utilizó Perú Eran centrales Que venían No venían siendo los titulares O creo que al menos Uno de ellos Y más o menos Por allí Vino el segundo gol Ok Pero que es importante Mencionar de este partido Lo de Argentina Argentina Si bien Ya nos hemos dado cuenta Ok En este partido Utilizó De hecho Utilizó 4-4-4-2 En algunos ratos En algunos momentos Y en otros momentos Utilizó 4-3-3 Y incluso en unos momentos Utilizó 3-3-3-4 Donde algunas veces Bueno Siempre trata de quedar En el medio Allí paredes Pero Donde podía subir Uno de los dos laterales Para hacer la segunda línea De tres Dependiendo de por dónde Iba el ataque Entonces hemos visto Que Argentina Ha Ha utilizado Básicamente Estrategias distintas Durante los cuatro partidos Bueno los dos primeros Si fueron iguales Entonces Tres estrategias distintas Contra Perú Contra Paraguay Lo que mencionamos De que Básicamente Se estaba defendiendo Con tres Y acá Un sistema Quizás Parecido Pero cuando Perú Estuvo Atacando Y dando problema Ellos Si utilizaron El sistema Que utilizaron En las dos primeras fechas Que era esta Entonces Eso nos da a pensar De que cuando Argentina Clasifica el mundial Su Formación Va a ser esta Ok La que utilizaron En las dos primeras fechas En este caso Utilizaron a Messi En este lado En particular Para ir al punto débil Pero nos imaginamos Que en el mundial Podría volver allí O también Para adaptarse A un rival Se puede mover Ya Y entonces Podemos concluir Que básicamente Que Argentina Está gerenciando La Clasificatoria Ok No está tratando De jugar siempre Con El mismo La misma formación La misma El mismo parado Para ir de tratar De gerenciar La La eliminatoria Dependiendo De cada rival Ok Pero Manteniendo Quizás de fondo Estoy parado Y el sistema táctico Que mencionamos En uno de los videos En el video De las eliminatorias Sudamericanas Son el diablo La anterior De la fecha 1 y 2 Más o menos así Es como vienen jugando O ese es el Plantamiento básico Y luego ellos Lo van modificando O se van adaptando Pero entonces Está bien Quizás está bien eso Quizás Lo de Paraguay Quizás por ahí Se confiaron mucho El técnico Digamos No los jugadores Porque fue Fue algo táctico Que Quizás fue mucho riesgo Subestimaron a Paraguay O quizás Pensaron que la localía Iba a pesar más O algo así Pero Ellos como que Están dosificando Jugando muy Calculando muy fríamente Los puntos Analizando los rivales Y quizás Solamente Pensando cuántos puntos Pueden sacar Y en no recibir Muchos goles También Así que eso básicamente Ha sido todo Por este video Los otros partidos Ya están realizados En videos separados Repetimos Los dos de Chile Y el de Colombia El de Ecuador Con Colombia Así que eso Esto ha sido todo Por este video Si les gustó Le pueden dar a like Manito para arriba Me gusta Lo pueden compartir Si aún no lo han hecho Así más personas Pueden conocer De este análisis Si no se han suscrito Se pueden suscribir Básicamente El 70% De las personas Que ven los videos Son No están suscritos Así que si Quisieran volver Lo pueden hacer Con Simplemente Hacer una suscripción Y también les recuerdo Que tenemos Tres enlaces Donde nos pueden hacer Una donación O un aporte Flow.cl Desde Chile Patreon.com Y GoFundMe.com Y ahora sí Se despide de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol